También tenemos que hablar del Pacto Colombia con las Juventudes y este anuncio bien importante que hizo en las últimas horas el Ministro de Energía, Diego Mesa, a través de su Twitter. Para el sector mineral energético, la energía joven es clave para su desarrollo y la construcción de un mejor país. Por eso hoy celebramos que Haga Colombia, eso es Anglogola Shanti, se sume al Pacto Colombia con las Juventudes, generando empleos que priorizan a mujeres y recién graduados en el país. Importante ese anuncio del Ministro de Energía, veamos el mensaje. Para jóvenes de todo el país y hoy es muy importante mencionar que una primera empresa del sector, Anglogola Shanti, se suma a estos dos programas de energía joven y el Pacto por las Juventudes, con un programa de generación de empleo que se llama Generación Q, donde busca adelantar la contratación del año 2021, priorizando jóvenes hasta 28 años. Tenemos 50% de esos puestos garantizados para mujeres, un programa para 40 jóvenes recién graduados, universitarios, técnicos, tecnólogos, donde van a tener un proceso de capacitación y tienen potencial alto de ocupar cargos directivos en esta organización. Entonces celebramos esta decisión de esta empresa del sector minero y esperamos que otras más se sigan sumando a estas iniciativas. Casa de Nariño en línea, Gobierno de Colombia, el futuro es de todos.